Desde la iglesia se debe buscar estrategias para prevenir el abuso sexual, el cual tiene factores sociales, culturales, imaginarios y religiosos, dijo el teólogo Johnny Mejía. Y consideramos que la violencia en todos sus niveles y particularmente sexual no solamente tiene factores sociales y culturales sino también imaginarios religiosos que muchas veces sirven para la legitimación de la violencia sexual. En este sentido es importante como la iglesia en vez de ser un espacio donde existen discursos a veces legitimadores de la violencia hacia la mujer, hacia las niñas, sea más bien un espacio de referente para la prevención de la violencia sexual. Eso inicia con que la iglesia se pueda involucrar de manera integral en la educación como por ejemplo la educación integral en sexualidad, un discurso más integral, un discurso que procure el interés superior de la niñez y la protección de las mujeres. Entonces un discurso bíblico, una interpretación bíblica que aposte a la vida, a las relaciones equitativas, justas y a vivir digamos o proponer que mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia. La violencia sexual siempre ha existido, sin embargo hasta ahora se visibiliza más a través de las redes sociales, dijo el teólogo. Lo que no se conoce o lo que no se visibiliza no se cuenta, entonces en ese sentido en un contexto en el que estamos de mayor polarización social, cultural y hasta religiosa, entonces se expresa y se manifiestan más, digamos se visibilizan estas realidades que siempre han estado ahí en el interior de la casa, en el lugar a veces doméstico, en la iglesia, en lugares donde a veces los poderes que están ahí no visibilizan esa realidad, pero estamos en un contexto en el que estamos viendo más visible, se está haciendo presente o lo vemos más visible, entonces es por eso, claro, yo considero que una de las razones principales, además de la polarización que estamos viviendo en todas las dimensiones de la vida, entonces todas estas formas desiguales de poder son las que se están ahora visibilizando, siempre han estado ahí. Para Noticias 12, Castalia Zapata.